para estructurar y organizar el contenido de un aula virtual vamos a utilizar los títulos de la propia sección y el recurso etiqueta para ello lo primero que hacemos activar la edición y como verán en cada una de las secciones que vamos creando en el aula virtual viene por defecto tema 1 o tema 2 etcétera podemos personalizar los títulos por ejemplo en vez de tema 1 queremos poner módulo 1 si pinchamos en este icono en forma de lápiz nos permite modificar el tema el título tema 1 y escribir módulo 1 para que este cambio se recoja le damos a la tecla enter ya hemos personalizado en lugar de que aparezca tema 1 aparece módulo 1 también otra cosa que podemos hacer es que como ya tenemos la edición activada vamos hacia el lado derecho y en editar pinchamos editar tema y aquí es donde se configura este tema que hemos modificado como ven se ha personalizado si nosotros deshabilitamos la personalización aparece tema 1 que es lo que viene por defecto en el sistema si volvemos a habilitar personalizar aparece módulo 1 justo debajo vemos el apartado resumen donde podemos acompañar el título con un pequeño texto si simplemente queremos poner el título ponemos módulo 1 y le damos a guardar cambios así es como vamos organizando el contenido personalizando un título en cada una de las secciones otra de las formas que les comentaba es añadiendo una etiqueta vamos a ver los pasos para crear una etiqueta tenemos ya activada la edición nos colocamos en la sección donde queremos añadir una etiqueta en la sección general de mi aula virtual pincho en añadir una actividad o un recurso y en el listado que está por orden alfabético buscamos etiqueta o también en la pestaña recursos etiqueta la etiqueta es simplemente el editor de texto del aula virtual que me va a permitir poner contenido darle formato añadir una imagen o un vídeo audio código html escribimos el texto de la etiqueta voy a poner información general lo seleccionamos y podemos ponerle negrita cursiva subrayado le podemos dar el formato que nosotros consideremos yo voy a dejarlo en negrita en cursiva y subrayado y le añado un emoticono en forma de chincheta por ejemplo guardamos cambios y regresamos al curso vemos nuestra etiqueta creada colocada en la sección general y comentar que cada vez que añadimos un recurso o una actividad se nos va a colocar al final de la sección como ven se ha colocado debajo del foro de avisos si quiero ponerlo en primer lugar lo puedo mover aquí pondría todas las actividades recursos y herramientas que tengan que ver con información general de esta forma con los títulos de las secciones y con las etiquetas podemos ir estructurando el contenido del aula virtual podemos crear títulos para cada uno de los temas para la evaluación para los materiales complementarios etcétera para que el alumnado se encuentre toda la información estructurada y sepa en cada momento a qué información está accediendo y está visualizando por último no olviden que al terminar de trabajar o realizar las actividades en cualquiera de los entornos deben cerrar la sesión asimismo si necesitan realizar una consulta o resolver una incidencia pueden contactar con el soporte técnico del campus virtual